Si eras de los que hace unos años se enganchó a Lost y el misterio de aquel catastrófico vuelo que en realidad envolvía un misterio, planos dimensionales y temporales distintos y mucho drama. Parece que HBO ha pensado en traernos un poco de esa nostalgia con Manifest, una nueva serie que podría convertirse en los de una nueva generación. Se trata de una producción que siga a los pasajeros de un avión que desaparece misteriosamente para aparecer del mismo modo cinco años después y el drama que desata su partida barra regreso, evidentemente la ausencia barra reaparición de un avión y todos los que viajan en él exige una trama de proporciones igualmente grandes. En el caso de Manifest, los cinco años no han transcurrido para los pasajeros, quienes en realidad piensan que apenas llevan cinco horas viajando. Para sus familiares y amigos, la historia es otra. Así nos enteramos de la historia de la familia Stone, quienes ven sus relaciones sumergidas en un drama que incluyen el milagro médico de un niño que sobrevive al diagnóstico de una leucemia muy agresiva, una hija que ve a su padre viudo y casado con su mejor y una misteriosa conexión psíquica entre algunos de los que abordaron el vuelo. Aunque el argumento suena familiar, la serie tiene el respaldo de ser producida por el ganador del Oscar Robertson Mekis, cuyos créditos incluyen Volver al Futuro y Forrest Gump. Protagonizada por Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Carcanis, J.R, Amires, Power, y Parveen Car, Manifest se estrena a fines de septiembre. ¡Suscríbete al canal!